Es momento de comprar los útiles escolares porque es hora de regreso al colegio. Y estos son mis tips para ahorrar y hacerlo un poquito más fácil y placentero. Los primeros consejos es trae la lista y trata de no dar irte de la lista. Ellas siempre van a querer ese tipo de bobas. Yo trato de dejar que lo ven, pero no se lo compro. Las hijas les piden tres de cada uno de estos. Me sale más barato comprar el paquete de seis, abrirlo y dividirlo. Y mandarle unas dos bolsitas que comprarle a cada una uno. Entonces aquí está otro ahorro. Compren por paquetes grandes y dividen si tienen más de un hijo. ¿Cuánto para el próximo año? ¿Ya compraste mochila? Para el próximo año. Ah, bueno, para el próximo año. Estos son veinticuatro colores por tres dólares, pero estos son doce colores por noventa y nueve centavos. Entonces es mejor comprar dos de estos por dos dólares y comprar uno de estos por tres. Y como último tip, usa las tarjetas de descuento y los cupones en las tiendas. Eso te va a ahorrar un poquito de plata. En mi caso ahorramos veintitrés dólares por el total de la cuenta. Gracias. 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 Gracias.